Ante la grave situación de inseguridad que vive el país, la cual llegó a su punto más crítico de aquel martes 9 de enero, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, decidió poner en marcha acciones concretas para tener supervisión militar y policial permanente, garantizando la seguridad del guayasense, con puntos de control en diferentes peajes del Guayas. La mesa de seguridad vial de la provincia nos ha permitido acercar a nuestras instituciones y buscar soluciones. Sí, comprometo aquí directamente a la policía, usen estos puntos. Este esfuerzo y esta inversión que estamos haciendo no es para que estén vacíos, es para que ustedes se sientan seguros, para que puedan descansar, tomar un respiro, para retomar también sus actividades en los ejes de control. La guerra contra los terroristas no es de una autoridad, es de todos. Destacó la primera autoridad provincial durante su intervención, en que asimismo garantizó el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Es un trabajo de todos, todos en el ámbito de nuestra competencia podemos hacer mucho, mire hoy nosotros invirtiendo en temas de seguridad por primera vez la prefectura, por otro lado en kits, en apoyos logísticos, en otorgamiento de camionetas, que por cierto no es que le sobran a la prefectura, le faltan, pero creemos que como los recursos son pocos podemos distribuirlos para mejorar el trabajo de la Policía Nacional. Hoy el Ecuador tiene que apoyar que nuestros indicadores de seguridad mejoren. El comandante de la zona 5, Víctor Ordóñez, expresó su gratitud de saber que están pensando en la policía al hacer esta entrega de esta unidad, que servirá nada más para trabajar por el bienestar de la ciudadanía, señaló. Sí, sí, la logística es importante porque mediante estas herramientas que nos provee la prefectura podemos consolidar un trabajo que ya lo veníamos efectuando, pero ahora lo consolidamos con estas herramientas, con la entrega de la camioneta y este container que nos va a servir para monitorear incluso el transporte que circula por este peaje de este eje vial. El objetivo planteado por la mesa de seguridad vial que lidera la Prefectura Ciudadana del Guayas en instalar puntos de control en los 14 peajes de la carretera concesionada son acciones aplaudidas por el alcalde Pedro Carbo, Nery Jaramillo. Nosotros como municipio, como Alcaldía Ciudadana de Pedro Carbo, la coordinación y el trabajo mutua siempre va a ser la mejor para poder sacar adelante la situación en la que estamos viviendo. Los ciudadanos necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, mejores días y que de esta manera seguramente va a ser otro país. Por ahora están priorizados siete puntos. Durán-Juján, Durán-Boliche, Peaje-La Cadena, Durán-Tambo, Peaje-Naranjal, Balsar-El-Empalme y San Borondón. Para este trabajo existe un aproximado de 175 mil dólares de inversión en los siete puntos de control y seguridad vial en su primera fase hasta completar 14. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.